Muy enojado contigo Nico, eso no se hace, no, no, ahora si con la cola entra en las patas Y tu lo solapas, tú lo solapas, crees que no me doy cuenta Esto es lo que hace Nico, pero lo mata Nico o Nina? No, no mata Nina, Nina la mata y Nico lo trae a pasear Nico lo trae a la casa Ay, pobrecito Paola, energize me Claro Oye, no me digas, dime, no me digas que el que está ahí atrás es el piqui piqui Este piqui piqui, el que cantó las locuras mías con Omar Chaparro No manches, está bien Chaparro Ve, está bien enano el güey Piqui piqui piquitas, bichi Ay, perdón Uy, sentite Te digo hola, yo te digo guapa ¿Qué güey? ¿Qué me ves? ¿Qué? No viste la revolcata Mira, pedí desayuno y me pusieron chilo Por ponernos chilo, que me conocen, qué lindos Chila, de chilaquiles, señor Vamos a tener, nomás les queremos decir que vamos a tener una sorpresa Una sorpresa, quiere la máscara, ya no puedo decir más Te quiero enseñar a este güey ¿Cómo puedo tirar un golpe tan rápido y certero que lo voy a tocar en tapabocas sin romperle la nariz? Y vean lo que es un ejercicio de confianza Ya me rompiste el primer tapabocas Ponte así de perfil ¿Voy a hacer esto? No Confía, güey No confío Tienes aquí 3 centímetros Voy a hacer despacio Yo soy arizo Despacio y voy a tocar Confía Confía, o sea No ¿Te toqué? ¿Sentiste? Sentí yo Ahora te moviste Muy bien Paola Energiza Claro Esta se llama la del teléfono Ya ¿Estás llamando por teléfono? Ya, ya con la de Ya con la de Ya con la de Ya con la de Ya con la de